En Asuntos Diferentes le voy a presentar un detalle del inicio de esta frontera de un programa denominado Feria Permanente del Empleo. Vamos a conocer de qué se trata. El gobierno de la ciudad a través de la Dirección de Desarrollo Económico inició con el programa Feria Permanente del Empleo en instituciones educativas donde empresas harán la contratación directa de jóvenes que estudian en diferentes escuelas del nivel superior y medio superior. La ceremonia de inauguración se dio en el Tecnológico de Nogales. En base a la situación que estamos pasando, tenemos que buscar primeramente aquí en Nogales esa fuente de empleos y eso es lo que estamos haciendo. Establecimos como estrategia el primero ir a las instituciones, después acudir a ciertas fuentes que nos pueden generar el empleo y de esta manera buscar las soluciones que podemos tener para Nogales. Entonces es por eso que estamos haciendo, ya empezamos con CONALEP, el día de hoy es el Instituto Tecnológico, viene el SECATI, viene el CETIS, hablamos ya con el rector de la UTN y bueno, estamos buscando vincular con todos porque creemos que en las instituciones de educación pues hay una excelente fuente de mano de obra y que además de eso, bueno, podemos ser creadores y retenedores del talento que estamos teniendo en las instituciones de educación. Entonces por eso es que empezamos por las instituciones de educación. ¿Ya hay resultados? Ya hay resultados, sí, hay algunos aspectos en que la industria maquiladora tiene que ser un poquito flexible debido a que pues obviamente hay jóvenes que aún no cumplen la mayoría de edad y que ahí se tendrían que establecer algunos mecanismos para pues establecer contrataciones para jóvenes menores de 18 años y ya algunas de las empresas ya lo están haciendo. Según estadísticas presentadas, el 60% de los estudiantes del Tecnológico de Nogales ya trabajan en la industria local, pero se busca se siga con un mayor número de colocados, por ello el apoyo de los potros al programa municipal. Para el Instituto Tecnológico es una distinción ser una feria permanente del empleo y ser un actor en el impulso de desarrollo económico de este municipio y la región, ya que nuestros egresados se encuentran laborando en el sector industrial y comercial nacional e internacionalmente. A nombre de nuestro Instituto Tecnológico y a nombre de nuestro director, el maestro en ciencias José Escárcegas Castellanos, les expreso su convencimiento de que esta feria permanente será todo un éxito. En su discurso el presidente municipal indicó que uno de los principales problemas que le plantearon como candidato fue la falta de oportunidad para los jóvenes y con esta feria se busca solucionar el problema. Solo una empresa, Kimberly Clark, oferta 800 plazas. Existen poco más de 2 mil vacantes que bien los pueden encontrar a través de estas ferias permanentes del empleo o que también los pueden encontrar visitando los sitios en redes sociales o de manera física las instalaciones de la dirección de economía del gobierno de la ciudad. Yo quiero decirles que estamos comprometidos a que por un lado la industria no se quede sin esa fuerza de trabajo que requiere, pero que también ustedes, la gente de Los Gales, no se quede sin encontrar alguna oportunidad. Pero esta feria que arrancó el día de ayer, que es una feria permanente, lo hizo en Conalep, hoy estamos acá con ustedes, luego estará en el CETI 128 y después en el SECATI, continuaremos haciendo también esfuerzos desde los miércoles, ciudadanos, y de los diferentes programas del gobierno de la ciudad para que nadie se quede sin trabajo. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. Bien, le platico que hace unos días rindió protesta el Consejo Municipal de Comercio y Oficio en la vía pública que está integrado por autoridades municipales, comerciantes establecidos y por supuesto vendedores ambulantes. Uno de los integrantes es Alfredo Lara y aquí nos amplía los detalles de esta información. La primera reunión, esta comisión va a abarcar muchos puntos, lógicamente buscamos el ordenamiento y la reactivación económica del centro. Aquí tenemos que hacer una comunión entre comerciante establecido, comerciante semifijo, el cliente y el gobierno, donde haya una comunión en grupo. Entonces, esta comisión es hecha con esa visión. Quiero ser muy claro, aquí se trata de rescatar, de revivir nogales, con lo que se venía haciendo anteriormente, años atrás, que se dejaron de hacer. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos buscando es ayudarnos en grupo, en todo. No se trata de quitarle su trabajo a nadie, simple y sencillamente lo que vamos a buscar es ordenar, rescatar los espacios que se habían perdido, rescatar todos esos espacios. Imagen urbana, alumbrado público, en fin, es todo. Va a ser una comisión que va a tener mucha actividad, en realidad va a tener bastante actividad. ¿Cómo van a conformar este trabajo? ¿Va a haber eventos artísticos? ¿Van a dejar de pelear, digamos, el espacio, los donadores ambulantes con ustedes los establecimientos? Mira, por ahí, por ejemplo, bueno, en la primera reunión que tuvimos, uno de esos que de hecho fue de los que se tocó. Vamos a buscar la manera, tengo entendido que para empezar, creo que ya no van a dar más permisos en ese sector, en todo ese sector. Pero, por ejemplo, vamos a regular las medidas que ellos tienen, cuánto mide su espacio, a mejorar la imagen que ellos tienen, vamos a unificar, se va a buscar ponerles un uniforme, en fin, vamos a tener mucho trabajo, vamos a tener mucho trabajo, pero con la única idea y con la única intención realmente, realmente ahora sí, de rescatar el centro y reactivarlo. Los problemas que tenemos de estacionamiento, por ejemplo, la seguridad, que es muy importante. En fin, por eso le comento, va a ser una comisión con mucha, con mucha actividad. Ahora, también en la junta que hemos tenido, sabemos que hay proyectos que se pueden arreglar en corto plazo, otros a mediano plazo, y hay otros que no se van a poder arreglar. Pero, sin embargo, vamos a echar la raíz para darle seguimiento, para que llegue en su momento que los podemos arreglar. De eso se trata esta comisión realmente, donde todos vamos a salir beneficiados. No nomás los que trabajamos ahí, porque normalmente ahorita tenemos un padrón, más o menos, que somos 3,500 personas los que dependemos de esa área directamente. Entonces, los indirectos son más. Entonces, es algo muy bueno, tanto para el comercio como para la sociedad en general.